Walter Pedraza, bienvenido. Y hoy es esta etapa de esta Vuelta a Colombia con muy buenos frutos para usted, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, muy buenos frutos para mí en la montaña, pero también el equipo tuvo una gran actuación. Tenemos nuestro líder ahí sólido con los corredores de clasifica y bueno, seguimos en la lucha por este título de la Vuelta a Colombia. Bueno, una fracción que se dividió prácticamente en dos. Lo que era la travesía hasta Río Claro y el ascenso que empezó como a, de cierta manera, seleccionar la carrera ya. Sí, era una etapa muy complicada hoy. En la parte inicial, el terreno plano hacía un poco difícil de controlar muchas escapadas, muchos corredores, pero se corrió bien y la parte final ya la corrimos, pienso que muy bien porque tuvimos dos corredores adelante y atrás pues el equipo estaba tranquilo. Bueno, un segundo lugar de etapa y una camisa a pepas que lo identifica como líder de la montaña en tierra de escaladores, pesa. Sí, sí, muy contento, verdad que esta modalidad de la montaña siempre me ha gustado disputarla en las grandes vueltas y hoy se dio la oportunidad pues ya que había, nos dieron vía libre pues en la fuga, entonces decidí luchar por esa camiseta. Con mi compañero de fuga, Einer, había hablado de que él disputara la etapa y al final pues no se dieron las cosas, se cambió como la estrategia al final, las cuestiones de carrera y quedó segundo en la etapa, pero al igual él sigue ahí y agradecerle a él también por el respaldo de la fuga de hoy. Bueno, una ganancia especial y que motiva que es que prácticamente se va a mantener esa camisa la llegada a su ciudad, Manizales. Sí, de verdad que muy contento porque esta mañana pensaba eso llegar a Manizales y estar en el podio con la camiseta a la montaña sería muy bonito, pensé. Y hoy que se ha dado, de verdad que muy contento agradecido con el equipo, con Dios con los compañeros, con todo el personal auxiliar y esperamos en Manizales llegar con la camiseta y mantenerla por mucho tiempo. Han pasado ya muchos kilómetros pero se dice que en la segunda semana es donde realmente empieza la vuelta. Sí, la segunda semana es donde se va a ver la vuelta realmente lo más difícil porque vienen etapas muy exigentes y esperemos que nos salgan las cosas bien a todo el equipo.